La Facultad de Medicina de la Benemérito Universal Autónoma de Puebla realiza las conferencias denominadas Situaciones Especiales en Trauma, en donde se espera más de mil alumnos de la Máxima Casa de Estudios del Estado. Al respecto comenta Janet Martínez Tobilla, Especialista en Medicina Crítica Pediátrica. Bueno, empezamos desde el día de ayer un evento titulado Situaciones Especiales en Trauma. Nos referimos no solamente al paciente que se fractura una pierna, sino a todo lo que trae atrás ancianos con accidentes severos, mujeres embarazadas, pacientes obesos, pacientes que tienen problemas para acceder a una oxigenación adecuada y ese día nos toca la población especial de niños, niños que se accidentan por quemaduras, trauma del cráneo, el control del dolor, las estadísticas importantes que acaba de presentar el primer ponente sobre que México ocupa un lugar preponderante en accidentes y violencias. Para Teleformula Puebla informó Edgar Rugerio.